¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tienes cosa O salió con su amiga Diz que pa' matarla a tu sal Que por qué un hombre le paga un mal Está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por qué un hombre le paga un mal Que no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con lo fallece Pidiendo que hasta se fue de mal Pero es que tora este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con lo travesa Pidiendo que a otra se fue de mal Un show para la más profunda Y seguimos cantando la funda Un show para la mente Porque el mundo no la atormente Ya no le copia nada Su reza no vale nada Se va para después y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor para la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huevos hoy Será porque con lo travesa Pidiendo que a otra se fue de mal Hey, Kavuji Kavuji Nicki Minaj Hey, The Queen With The Queen Hey, The Queen